Esto se ha hecho con un cariñotado, para que todo el mundo lo baile y que sientan el placer de lo que es bailar. Bueno, suñica, que decirte, que te quiero mucho, que feliz cumpleaños, que te lo pases muy bien, que el año que viene espere un año aguantándonos, que tenemos premio el año que viene y que te echamos de manos, que te quiero y que para no perder la tradición. Hola Ana, ¿qué tal tías? Que nada, que feliz cumpleaños, que espero que estas sorpresas te guste y nada, que todo lo tenemos preparado. Para que te sientas bien el día de tu cumpleaños y nada, hay que decirte más, pues que te esperamos que vengas pronto, que eres una tía genial, que ha sido un placer haberte conocido, que cuando ha estado mal me ha estado apoyando y dándome buenos consejos, que se te echa también de menos los momentos de marcha, de risa, de charla y nada, y que vengas pronto, que espero que este regalo te guste y que te sienta orgullosa de tu amigo. Un beso muy fuerte y nada, que te esperamos pronto. Y recuerda a tu madre, que la vamos a echar también de menos. A ver, cuando quiera. ¿Ya? Hola Anita, bueno, ya has visto que nos gusta mamar la cámara con todos tus lápiz y ya no sé si estoy estudiando para intérprete o haciendo casting para la tele o que me pasa el día de darte la cámara, cosas que tienes que estar de clase. Que no nos eches de menos. Esto ha sido un coñazo. Tú ni puto caso, tú hay ni puto caso. Y bueno, que ya está, que me voy hoy de vacaciones y creo que no tengo nada más que decirte. Ah, bueno, felicidades. Y que nos veremos en la peda de almería. Cuando tú que eras mona. Espérate, espérate, espérate. Eso tiene que salir en el vídeo. Ya, ya, bien, bien. Sí, ya, ya salí. Ay, que ya hemos pesado. Bueno, Ana, que estamos aquí y no te voy a decir las condiciones, la hora, ni el por qué, porque supongo que ya lo sabrás. Que muchísimas felicidades de todas, incluso de las que no están aquí, porque ha sido como siempre y como todo un imprevisto. Y que, nada, que te queremos mucho, que lo disfrutes muchísimo en tu pobrecito, con tu gente, que ya lo celebraremos aquí cuando vengas. ¿Vale, guapa? Un besazo, que te quiero. Adiós. Adiós. Hola. Buenas, mi alma, felicidades. Bueno, te habrás dado cuenta la que has liado tú solita. Sabrás por qué no. Tienes una persona especial, la familia de tus amigos, tienes mucho compañerismo. Y bueno, esto así por que si no se hace. Porque mire que coja el cícolo. Venidnos aquí al parque. Al lado de los colores. Están al lado, te ven cuando pasan. Y todo esto requiere su esfuerzo. Así que tenlo en cuenta, por favor, Ana, tenlo en cuenta. Y nada, decirte que cuando vengas, pues, espera una buena juerga. Que te vengas ya con el cuerpo previsto. Y aparte de una juerga, te espero un tastazo, un tastazo respectivo. Porque cada una nos llevamos un tastazo, tú no vas a ser de menos. Así que, pues, nada. Vente con el cutie medio sucio ya para tenerlo así en plan esponjoso. Y nada, aquí te esperamos. Un besito. Que me ha faltado una cosa. Un, dos, un, dos, tres y... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Ahora tenemos que separarnos. Ahora tenemos que separarnos. Tiene que dar algo. ¡Ah! 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 ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh!